Hola a todos. A partir de este momento, las clases serán virtuales. Esto implica un cambio para todos nosotros, y la universidad lo está facilitando, poniendo por encima nuestro bienestar, sin perder la calidad educativa. Ahora, ¿qué es educación virtual? Es un tipo de educación a distancia que comparte el contenido de los cursos a través del Internet. Trae consigo muchas ventajas de tiempo y distintas maneras de aprender. Las clases pueden ser sincrónicas, es decir, en el momento en que se va a dar la sesión de clase, o asincrónica en otro momento de la sesión de clases, como por ejemplo cuando queremos participar en un foro, intercambiar archivos, ser parte de un grupo a través de las wikis, repasar para una lectura. Esto puede realizarse desde múltiples herramientas en línea, que serán parte de nuestra educación, como Google Drive, YouTube, Microsoft Office, pero sobre todo desde Blackboard. Blackboard es una de las herramientas de e-learning más importantes del mundo, y la Universidad de Lima cuenta con ella para gestionar con calidad sus cursos. Esta plataforma tiene una serie de ventajas, como flexibilidad para conectarse al curso, un repositorio en línea con todas las clases y materiales, y muchas maneras de interactuar en clase. Para una experiencia ideal, te recomendamos usar la mejor computadora que tengas a la mano, y tener en cuenta lo siguiente. Utiliza Google Chrome en Windows, Mac o Android, y también utiliza una conexión por cable antes que una conexión por Wi-Fi. Para tener una conexión más fluida, cierra todas las aplicaciones que no son necesarias para la clase, por ejemplo, Netflix. Sabemos que esto al principio puede ser complicado, pero queremos darte unos tips para que aproveches al máximo este nuevo tipo de enseñanza. Busca un espacio tranquilo y con luz, para que no te distraiga nadie y puedas verte mejor en la cámara web. Si no tienes una libreta a la mano para apuntar, usa tu computadora o tu tablet. Vigila tu micrófono, no lo prendas a menos que tengas algo que decir. ¿Es acá, está en verdad? Y usa audífonos, siempre que puedas. Escucharás y se te escuchará mucho mejor. Las clases virtuales requieren más participación que las tradicionales. Puedes levantar la mano, usar Whiteboard, ser parte de un grupo dentro de la clase, y compartir archivos y pantallas. Pon tu celular en silencio y concéntrate. Llega tiempo la clase sincrónica, se ve en el horario de matrícula. Durante las clases en vivo o síncronas en Blackboard Collaborate, el micrófono solo se habilitará cuando alguien levante la mano. Puede que tengas más de un profesor en tu clase. Puede ser un jefe de práctica o un profesor invitado. Además, todas las clases quedarán grabadas para que puedas volver a escucharlas. Tengamos todo paciencia. Las condiciones son nuevas y todos nos estamos adaptando. Tú, tus amigos y tus profesores. Es importante que entendamos que las normas van a ir cambiando conforme se desarrolle la situación en el país. Pero no te preocupes. Estamos haciendo todo para que puedan llevar los cursos de la mejor manera posible. De esta dura prueba, saldremos mejores, más unidos, más fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!